Hola mis muñequitas, como están? Espero que todo bien con ustedes mis chicas Hoy les traigo mi pequeña colección de rubores chicas, no son muchos, son bien poquitos Pero este, bueno, aquí está mi colección de rubores, espero que les guste mis chicas porque me lo han pedido mucho Vamos a sacarlos Ok mis chicas, pues son de todos, ahora si que de todo lo que he coleccionado, de que he comprado, perdón Estos son los rubores mis chicas y vamos a iniciar por los de, yo creo que el más suavecito chicas Que es este que no pigmentó nada, si vieron en el video, no, no pigmentó nada, no me dejó nada Entonces yo creo que este para que después no sea tan difícil quitarlo, ahorita pues no tengo nada de rubor Para que pues probemos, está bien bonito chicas porque tiene un solecito, ahí, es un sol, es la cara de un sol O un cometa, un cometa más bien, un cometa, está bien bonito chicas Y son de los que venían en remate y pues bueno vamos a tomar un poquito para que ustedes vean Bueno, vamos a hacer swatch chicas también aquí para que ustedes vean Aquí Que no se ve nada chicas A ver acá donde no hay tanta luz Pues igual no se percibe tanto No, está suavecito, está cremosito Pero Tienes que darle buenas pasadas para que entonces si se note Ok, este vamos a Poner aquí un poquito Para que este me aplique en el rostro Sabe que chicas, que ahorita que le estoy haciendo más y más este como pasándole la brocha Tiene brillitos, tiene pequeños, pequeños brillitos chicas Bueno mis niñas, vamos a ponerlo Tengo aquí una mancha, saben que chicas Que me depilé con la crema depilatoria De Fuller Y la verdad es que pues no sentí nada chicas En el momento hasta les hice video, les grabé donde les dije No sentí nada, no sentí ardor, no me dolió ni nada Pero chicas después si me empezó a arder Después si me, me, vean como me irritó Aquí Y aquí Tengo irritado chicas, si me irritó Ay es que mi piel así luego luego se irrita por cualquier cosa Me choca Y bueno, pues ni modo chicas La crema depilatoria no es para pieles sensibles chicas Es para el rostro, esa crema depilatoria es para el rostro Pero aún así chicas a mi me hizo Daño Si me, si me ardió Si me arde, de hecho todavía está siendo así Cuando de repente me lagrimea el ojo siento feito Pero bueno mis chicas, vamos a continuar con este Está muy suavecito el color chicas Muy 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 suave Tiene ligeros brillitos Ligeros toquecitos de brillitos mis chicas Está bonito, si está bonito chicas Fíjense que si le pasas Como les digo, si le pasas y le pasas y le pasas la brocha Pigmenta más Vean, ahorita se ve más color Más, más Ok Y ahora vamos a seguir con este Que nada más también es uno De la línea Beauty Milk Es el único que tengo chicas Es el tono Aloha Aloha Que bueno, eran dos chicas Pero regalé el otro Que era un rosita Este es como tipo Terracota Terracota Un color así Este Naranja café Así Una tonalidad muy muy Cafecita No es rosa No es naranja Ok Y vamos Ah, vamos a probarlo acá Ok Vamos a tomar Está bien suavecito también chicas Está bien suavecito Vean Está suavecito Y vamos a probarlo aquí Aquí Ahí está Es un color más café Más oscuro Vean aquí sin la luz Se ve más Así Ok Ahora sí Ahora vamos a probarlo de este lado Para ver qué tal ¿No? Vamos a tomar suficiente Si vamos a tomar suficiente Y vamos a ponerlo acá ¿Qué tal chicas? No está tan fuerte igual No está tan tan fuerte Sí se ve como naranjita Oscuro Naranja oscurito chicas Pero no es tan pigmentado O sea, le estoy pasando bastante Y no es que te marque así bastantísimo Pues no Ok chicas Bueno, ahora me voy a quitar estos Para probar los siguientes Ok, ahora vamos a continuar Con este de Sábila Este es el último que nos llegó Este es el tono Fever Y que Bueno chicas La verdad es que Uy Este me encantó Pero no sé si vuelva a salir Ojalá que sí chicas Porque me gustó mucho Mucho me gustó Es un tono como moradito Está bien bonito chicas Y ok Ah, vamos a probarlo acá Así Ahí está Este sí está súper pigmentado Vean La diferencia Súper súper pigmentado Chicas Ok Y vamos a tomar un poquito Porque este sí está muy fuerte Y vamos a ponerlo de este lado No, wow Este sí está súper pigmentado Chicas Tomé demasiado Sí Es que Saben que Tomé mucho Y estoy usando La brocha incorrecta También Porque esta Toma directamente así Esta es la brocha Que debí haber usado Chicas Vean Como me veo Como esas muñecas De Esas muñecas Que tiene sus bolitas Así Sí chicas No Este está súper pigmentadísimo Chicas Bueno Ahorita de todos modos Me lo voy a quitar Pero la vez pasada Que hicimos la reseña Vieron que bonito O sea Lo usé Para mostrarles el maquillaje Y ahí sí se veía bien bonito Chicas Pero sí Sí pigmenta muy fuerte Y ahora vamos a hacer Uno Probar Uno de Bisú Tengo solamente Tres de Bisú Chicas Este Y pues bueno Vamos a probar Este que tengo De Bisú Este es el El tono Cedrón No Chedrón Dice Chedrón Y ah Vamos a probar Chicas Vamos a probar Vean Ah Está súper cremosísimo Este chicas Súper Súper cremoso Al tocar Se siente bien bonito Uy Este está bien bonito Ok Este vamos a ponerlo acá Es el tono Cedrón Que este es más como bronce Como bronceador O sea No No es tanto Tanto blush Wow Vean Toma muchísimo Chicas Vamos a sacudir Porque este se ve que igual Va a estar muy intenso Ahí está Bueno No estuvo tan intenso Chicas Pensé que iba a pigmentar Un buen Pero no Ahí está Como que te broncea Más bien ¿No? Ahí está Está bien bonito Igual chicas Y me voy a quitar estos Para continuar con los demás Ok mis chicas Ahora vamos a continuar Con los de la línea Ever Nude Que son dos también Que tengo Es el tono Heat Tip Y el tono Spicer Ok Bueno Pues les muestro Este es un color Como un rosita Muy bajito Un rosita Muy suavecito Que también está Súper suavecito Pero este está Este no es cremoso Este es muy polvoso Chicas Vean Vamos a probarlo Aquí también Oigan mis muñecas No crean que me doy No me doy cuenta Mis chicas Este el tono Spicer Ahí está Así en la luz Y sin la luz Este Y sí Y claro que estoy Este haciendo los videos De todas mis chicas Ay chicas Miren Lo rompí Y no estaba así Apenas lo habré roto Ahorita que Bueno Que lo he tenido ahí Para los próximos videos Eso les estaba Iba a contar yo Que este Tengo en cuenta Todos sus videos Mis chicas Tengo preparados Todos mis videos Están así en bolsitas Así acomodados Para los próximos videos Digo Y yo creo que le haber Dado un golpe Y que ahí miren Se rompió Bueno Este pues Ah como les digo Chicas Este no crean que Este se me va No Estoy anotando Todas sus Todas sus peticiones Mis chicas Este lo vamos a probar acá No crean que se me olvida Mis niñas No 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 Este está muy suavecito Chicas este es un color meloncito Color melón Si este está muy ligero Este color chicas Ni se ve nada Vean No se ve nada 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 Estoy complaciendo a todas Mis chicas Vamos paso a paso Y es por eso que les digo Que si Claro que me acuerdo Y me doy cuenta también Cuando alguna ya no me comenta Por ejemplo Elena Zapata ¿Dónde andas Elena Zapata? La vez pasada me dijiste Que andabas Este un poquito enfermita Entonces No 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 te has comunicado Conmigo No me escribes Ni nada Ay por favor amiga Dime que estás bien Por favor Ok este lo voy a poner De este lado Es el tono Ay miren chicas Saben que Les hice swatch aquí Y no lo probé así ¿No? Bueno Este El que estoy poniéndome De este lado derecho Es el que está roto Es el tono Que igual las tapas Como que no funcionan muy bien Este es el tono Heated Heated Ok Y pues bueno Aquí lo vamos a aplicar De este lado Ahí está Y el tono Spiced Que es un rosita Este lo vamos a poner De este lado Ya hicimos swatch Aquí chicas Ok Este si está muy fuerte Bueno realmente toma mucho Pero ya al aplicar No es tanto Me estoy dando cuenta Ahí está Ahí está chicas Me gustó más este El color meloncito El que se escribe G-A-T-E-D G-A-T-E-D Como hate Hated Así Ok Este Y pues bueno Igual este Igual como cuando La vez pasada No me escribía Perlita Hernández Yo decía ¿Por qué no me escribe? ¿Qué pasa? Y ya después se comunicó conmigo Y si me dijo que Que este No había visto mis videos Por eso es que no estaba En mis videos Y yo Si me doy cuenta Chicas Me doy cuenta Cuando me hacen falta Cuando no están Digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me doy cuenta Y hay unas que pues igual Así digo ¿Qué pasará? Porque ya no O se fueron O todo está bien Así me pongo a pensar Chicas Bueno me estoy quitando ya Para finalizar Porque ya voy a finalizar Chicas Ya les digo No son muchos chicas Son solamente 6 O 8 Ok mis chicas Ahora si vamos a finalizar Con estos dos últimos Que tengo Que son los de Bisú Es el tono frambuesa Que es mi favorito Este el frambuesa Que es un rojo Que se ve intenso Chicas Pero ya al aplicar No está tanto Está bonito Y tiene pequeños brillitos Vean Uy está precioso Son de Bisú Chicas Igual chicas A mí me encanta Bisú Me fascina Bisú Y este es un rosita Y este es un rosita Más suavecito Que yo creí Que iba a ser Pues suavecito Así un rosita Pero no chicas Este no pigmenta Nada 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 Este si no te pinta Nada Es el tono pétalo Este Y pues el tono pétalo Lo voy a probar De este lado A ver Vamos a probar aquí Atomizar Iba a decir chicas Ahí está Vean el color Este es súper suavecito Este lo vamos a poner acá Ni se ve ¿Vieron? No se ve nada chicas No se ve nada Ahí le di en el de arriba Ay perdón Aquí Ahí está No, no se ve nada chicas No se ve Este Miren Por más que le paso Y le paso No se ve Y este es el tono Pétalo Pues así mis chicas Les digo O sea Si me doy cuenta Y por ejemplo Cris Vale O Cris Vale Este igual no me ha comentado Y si digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mis niñas? Porque de repente No hablan Todo estará bien Y así chicas Este espero que me escriban Chicas por favor Bueno Ahora voy a probar El tono frambuesa Este lo vamos a poner Aquí abajito Para finalizar Este si pigmenta Es un color muy fuerte Este si Está en la luz Y sin la luz Ahí está Y este lo voy a poner De este lado Ok Con poquito Porque este si Pigmenta muy fuerte Ok Y otra de las cosas Mis muchachas Quiero preguntarles Una cosita Ahí está Creo que no difuminó Bien chicas Porque ya me he estado Quite y quite El anterior Y como que no se esparció Bonito Pero este normalmente Queda muy muy bien Ahí está ¿Qué tal? Sí El frambuesa Es mi favorito Mis chicas Ah pues les estaba diciendo Mis chicas ¿Qué pasa? Este a veces Saben que yo pensaba Que ustedes eliminaban Los comentarios Yo pensaba Mis chicas La vez pasada Cintia G Si estás viendo este video La vez pasada Yo te pregunté No sé por qué salió el tema No sé qué cosa Estábamos diciendo Creo que del clima Algo así Y te dije que ¿De dónde eras? Y entonces me dijiste Que eras de Monterrey O de Tamaulipas Y que vivías en Monterrey Y entonces yo te iba A escribir Te iba a responder Pero ya no pude Ya no pude Y dije ¿Qué pasó? ¿Por qué eliminó El comentario? ¿Qué onda no? Lo busqué entre los comentarios Así del video Y ya no estaba Tu comentario Entonces dije Lo eliminó Yo creo que lo eliminó No sé por qué Pero después Igual Norma Chic Que también hace videos Ella igual me comentó Me hizo un comentario Entonces yo cuando le iba A responder Ya no pude Y dije ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Responder ¿No? Igual busqué en los comentarios Y ya no estaba Y entonces sí le pregunté Una vez en Facebook Y le digo ¿Por qué me eliminaste El comentario? Yo te iba a responder Y me dice No No Dice Yo no lo eliminé Dice Yo hasta creí Que tú lo eliminaste No Le dije Yo no elimino comentarios Bueno ahora sí Ya chicas He estado eliminando Ya varias cosas Y ya Ahora sí Ahora sí Me voy a componer Chicas Usando el frambuesa Me voy a poner Frambuesa Que es mi favorito Es el que uso De hecho Todos los días Chicas El tono frambuesa Que ya me veo Muy roja Chicas Es que fue ya Demasiados Demasiados polvos Chicas Este Ah pues así Me dice No le digo No 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 he eliminado nada Dice Entonces dije ¿Por qué? Y entonces Yo pensé que eras tú Pues no chicas No no Esos comentarios No elimino ¿Qué será yo tú? ¿O qué pasa? O sea ¿Por qué? Este ¿Por qué? Si yo no estoy eliminando Algunos comentarios ¿Por qué uno se Se elimina? Les digo O sea yo pensaba Que ustedes eran las que eliminaban Yo creía Entonces ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa chicas? ¿Qué pasa? ¿Por qué se eliminan los comentarios? Es extraño No lo sé Alguien que haga videos Que me diga Bueno Pues bueno Aquí finaliza el video Les digo Son solamente estos Dos Cuatro Seis Ocho rubores Que tengo Nada más Mis chicas Espero que les haya gustado Este video Y que pues les haya servido De algo la pequeña información De algunos Porque pues no son varias marcas Chicas Son nada más de Arabella Y unos de Bisú O sea no son varios chicas Pero espero que les haya gustado Este video Ahora va el de polvo compacto Porque también me están pidiendo Los polvos compacto Que tengo Y nos vemos en el próximo videito Ya saben Suscríbanse Para que no se pierdan Mis videos Bye